Shahid Quadri, escritor de Bangladesh, Sentidos Paramahou Hassan El shalik danza en el cable telegráfico, las hojas del árbol de jaca, del tamaño de palmas, la luz se subsume en los arbustos a la orilla del estanque. Aquí viene el ayuín, mis días se vaciaron, ¿por qué los días están vacíos? En las fronteras de las nubes blancas, como la nieve, ¿a quién envía el cielo, sus resplandores de zafiro? Aquí viene el ayuín, mis días se vaciaron, ¿por qué los días están vacíos? Al igual que esos manifiestos clandestinos que se distribuyen por manos jóvenes, la gran ciudad está tan animada. Aquí viene el ayuín, mis días se vaciaron, ¿por qué los días están vacíos? Cuando el shifalí cae en el patio de alguien, ¿puede el sabor de los días de infancia recordarse? Como esas hojas volantes clandestinas que manos jóvenes distribuyen, la gran ciudad está tan afanada. Aquí viene el ayuín, mis días se vaciaron, ¿por qué los días están vacíos? Yalik se refiere a un pájaro que es nativo de Bengala. Yashuin es el séptimo mes del calendario solar de Bengala. ¡Gracias! ¡Gracias!